Pero, 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 como dice nuestro periodista de cine, pues resulta que apareció un fisgón. ¿Ah, sí? Ustedes saben que nosotros somos expertos en fisgones. Miren este fisgón, mirenlo, miren un fisgón, beso va, beso viene, esto es allá, esto es allá, donde sea. Oye, pero vea. Pues resulta que yo, que soy experto en fisgón porque estudié fisgonología en Harvard. Y yo hago la actuación y esto es más actual. Y esto es más actual que un berraco. No te voy a decir. Pues está bien que ellos publicaron, ya dijeron que sí son novios, pero esto no es ningún fisgón porque, a ver, a ver, esto tiene cara de publiamor. Publiamor. No es, no es, no es poliamor, publiamor es cuando usted quiere, sin querer, queriendo contar cosas, publicar cositas, pues le dijeron a alguien, vea, grávenos. Y nos, y nos pasa eso que no. Eso te voy a decir, pero tienes mucha razón. O sea, parecía por la naturaleza del fisgón que sí parece como algo que vamos a ver, digamos que tenemos una relación amorosa para que los medios de comunicación apubliquen. Les voy a contar de dos casos muy recordados en el mundo del espectáculo aquí en Colombia que tienen que ver con el publiamor. Y uno fue, salido de padres e hijos de esta icónica serie que fueron dos hermanos francos, Narendra Janani con Tania Robledo. Hubo un momento, y eso hasta portada y revistí todo Mari Méndez, seguramente tú estabas en Estados Unidos en esa época, pero hasta portada y todo eso, a todo el mundo le dijeron que eran una pareja, Mari. Después ya se supo que en efecto no, que lo que querían en la fecha es muy bonito. El uno haciéndose publicidad a costillas del otro y viceversa, me parece fantástico, me hemos dicho de qué vivimos entonces. Y eso pasa mucho, Jimmy. Y hace poco hubo una, ¿se acuerdan de...? Ay, 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 perfección tico, acuérdense que aquí las portadas de revistas no pagan. No. Entonces toca generar... Contenido. Sí, mi amor, toca generar pleque pleque, toca generar bulla, para ver si se mueve algo, total. Estoy completamente de acuerdo. Hace muy poco hubo una que además era no solamente publiamor, sino poliamor. Ándale. Que era la de Maras y Fuentes de la Agencia Batalla de Modelos con Bela Castilblanco también de la Agencia y Alejandro Betancur. Ah, pero espérate ahí, eso no era poliamor también, sino publiamor. Las dos cosas porque no es que terminó en nada. Ay, sí. Un momentico, espérate un momentico que eso no ha terminado en ningún en nada. Sí. Sabemos perfectamente que ahí sí hubo algo. Que no lo hayamos confirmado, es otra cosa, pero sabemos perfectamente... Bueno, por lo menos yo lo sé en mi conciencia. Ah, sí. La conciencia es mía y yo puedo creer lo que yo quiera. Lo que ella te diga. Y si lo dicen Mari Méndez y Michelle Rullar, póngale la fe.